¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jotan Anjito, por favor déjame mover la mesa, gracias. Y hoy, ¿con qué venimos? Bueno, hoy tocan nuestros habituales, nuestros pronósticos de la fliga BetPlay. Esta vez vamos con la fecha 16 y por cuestiones de tiempo son las 4 de la tarde cuando estoy grabando este video. Pero si quieren en un Live 2.0 que haré mañana, les cuento por qué. Les adelanto que fue por esto. Pero me llevó bastante tiempo, entonces hasta ahorita me puedo poner a grabar. Por eso, lo lamento, pero tendremos que no hacer nuestro típico resumen de la fecha anterior. Y tendremos que ir al máximo de velocidad en esta fecha, por lo cual dudo que los pronósticos queden bien hechos. Pero pues vamos a ver cómo nos salen. El primero, Tolima Nacional. Bueno, Tolima viene presentándonos un fútbol que a mí la verdad no me gusta, no está funcionando. Tiene muchas ausencias y muchas cosas. Nacional es verdad que sufrió cierta declive contra Medellín, pero me parece que por sus individualidades y por el técnico que tiene, que sabe utilizar las herramientas que tiene, va a poder sacar el resultado adelante. Victoria de Nacional. Aguares Junior, qué gran partido, qué gran partido ese Aguares Junior. Evidentemente tengo que dar favorito a Junior. Aguares venía espectacularmente bien, venía jugando muy bien y está en caída libre, más o menos. Ya no está jugando tan bien, ya se le está complicando la entrada a los ocho. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero Junior tiene que si sus individualidades, que si su táctica, los primeros, el primer tiempo, los primeros 20 minutos de, perdón, del partido contra Santa Fe fueron brillantes. Por eso, la verdad, me parece que si Junior le plantea un buen juego a Aguares, le va a pasar por encima. Y esos partidos son ahorita dentro de un par de horas, entonces, ojalá, ojalá podamos hacer el caso, gente. Vamos con, dije Victoria de Junior, evidentemente, América Millonarios, el partido de la fecha totalmente. Este partido va a estar muy bueno, la verdad, muy, pero que muy bueno, porque Millonarios viene en ascenso. Jugó un partido contra Bucaramanga, exquisito el partido de Millonarios. Y América le sacó un gran resultado a Alianza, que era lo que tenía que hacer. Pero, a ver, es que Millonarios viene siendo un equipo muy incompleto, un poquito bastante no fiable, la verdad. Los jóvenes, pues bueno, ahí van despertando, pero no sé, no sé, me parece que no tiene lo suficiente como para ganarle a América. Por lo tanto, voy a dar victoria de América o empate. Victoria de América o empate, que además América va de local. Envigado Patriota, es otro gran partido, gran, gran, gran partido. A ver, Tolima se cerró mucho contra Envigado y por eso sacó el cero, pero tampoco le hizo ningún gol. Patriotas viene, la verdad, jugando bien. El partido contra Rionegro fue interesante, sacó muy bien el resultado, con un buen juego, la verdad. Un muy buen juego y Envigado es un equipo que se le cierra. Pero me parece que Patriotas puede sacar el resultado, por lo tanto, vamos a dar victoria de Patriotas. Ahora vamos con Rionegro, Águilas, Oncecaldas, otro partido muy bueno, la verdad, muy bueno. Oncecaldas viene de meterle 4 a Boyacachico y Rionegro viene de una derrota contra Patriotas, la verdad. Los ánimos en Rionegro deben estar bajos. Bueno, al parecer no van a dejar de ladrar, así que tengo que... Y cuando hablo ladran más duro estos hijos de... Vamos a ello entonces, Rionegro, Águilas, Oncecaldas. Rionegro me parece que viene en un mal momento, Oncecaldas viene en un muy buen momento, por eso va a ganar Oncecaldas. Pasto, Atlético-Bucaramanga. Bucaramanga viene de no jugar tan bien contra Millonarios, la verdad. Y Pasto tampoco lo hizo ante el Deportivo Cali, jugó un partido bastante mediocre, la verdad. Encerrándose mucho atrás y buscando solo la contra. Tuvo dos contragolpes, uno lo capitalizó, el otro no. Por eso el resultado no fue más abultado, pero vale. Pasto juega muy bien, Pasto es un equipo que se cierra muy bien y Bucaramanga lo intenta. Me parece un claro empate, la verdad, claro empate. Boyacachico-Alianza, duelo de necesitados. A ver, Alianza es el colero, viene de muchas derrotas. Boyacachico viene de una goleada tremenda. No fue goleada, pero sí de recibir cuatro goles contra Oncecaldas. Por eso me parece a mí que Boyacachico tiene que sacudirse, lavarse la cara y de nuevo hacer lo que sabe hacer Boyacachico. Por eso va a ganar Boyacachico, me parece. Deportivo Cali y la equidad. A ver, el Deportivo Cali está atravesando... Bueno, la equidad Deportivo Cali, perdón. La equidad pues está atravesando un momento interesante, la verdad, está atravesando un momento interesante. Empató con Pereira, no está viniendo del todo bien. Mientras que el Cali también está en lo mismo, no le están saliendo los resultados. El juego no le está dando fruto, no hay goles. La hinchada presiona mucho. La situación del Cali es desesperante, la verdad. Yo ya me hubiera ido si fuera Arias. No, mentira, yo amo el club, no me iría nunca. Pero, como el club no es mío, a ver. ¿Qué hacemos aquí? Me parece que el Cali está muy necesitado, pero mucho. Muy, 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 muy necesitado. Ah, por cierto, ahora que lo pienso, estoy viendo el medidor, no sé qué les pondré de fondo. De fondo, ¿saben qué les pondré? Entonces, ¿con qué? A ver, a ver, a ver. El Cali está muy... Les iba a decir, ¿de fondo qué les pondré? De fondo les pondré unas partiditas de Call of Duty Ghost. Estoy muy viciado al Call of Duty Ghost. Ustedes dirán, ¿cómo te vicias al Call of Duty Ghost? Encontré un modo de juego que es espectacular. Nadie campea, porque el juego si campeas te mata. Y no crean que son hacks. Entonces, me parece brutal. Si quieren un día estos, les traigo una partidita. Pero, de momento, se queda de fondo en este video de pronósticos. Bueno, el Cali está muy necesitado. Necesita cuatro puntos en cuatro partidos muy complicados. Bueno, tres partidos muy complicados. Tiene que sacar una victoria y un empate. Los tres partidos que le quedan son contra la equidad, contra Nacional y contra Millonarios. Si hay un partido que se tiene que ganar, o sea, el que tienes que meterle todos los cojones que se puedan, es este. Es este. Por eso el Deportivo Cali no puede perder este partido y me parece que no lo va a hacer. Porque el Cali no le va a ganar a Nacional. Eso es así. Y contra Millonarios puede estar el empate. ¿Por qué no? Yo lo dejo ahí. Puede estar el empate. Y vamos con último con Santa Fe Pereira. Otro partido muy interesante. Santa Fe viene de un juego no tan atractivo contra Junior. La verdad, no tan brillante. Y el Pereira viene de un empate contra la equidad. Y no les voy a mentir. Ese partido no lo vi. El de Santa Fe Junior sí. Pero el de Pereira la equidad no. Por eso y por el simple nombre. Los simples jugadores y las individualidades. Además del técnico. Voy a dar a Santa Fe vencedor. Y bueno gente, eso fue todo. Perdónenme porque el video estoy notando que... Uy, 7 minutos. Es excesivamente corto para hacer un pronóstico. Pero tengo que hablar lo más rápido posible. Para que esto salga lo más rápido posible. Renderice lo más rápido posible. Es que es más, me va a tocar... Miren, aquí tenemos esto. Me va a tocar no renderizarlo en el Vegas. Sino que me va a tocar renderizarlo en el Camtasia. Porque todavía estoy en proceso. Como ya le dije a uno que otro de ustedes. Todavía estoy en el proceso de aprender cómo funciona el Sony Vegas. Y todavía no lo entiendo del todo. Además estos videos de pronósticos son un poquito más difíciles de hacer. Entonces necesito velocidad. Velocidad. Y tengo mucha velocidad con el Camtasia Studio. Entonces, nada. No, no, no. No digo más. Por favor déjenme abajo en los comentarios qué opinan. Hagan sus pronósticos. Díganme quién opinan qué gana. Si quieren ver ese gameplay de Call of Duty Ghost. Y sin nada más que decir. Nos vemos mañana. Adiós. Se despide el hueco naranjito. Adiós.